Recientemente, un vídeo mostrando lo que serían gritos de demonios provenientes de una región por donde pasa el río Éufrates, comenzó a circular en internet, dejando a miles de personas aterrorizadas. Esto se debe a que, según los informes, los sonidos serían de los cuatro ángeles caídos que fueron encarcelados por Dios, hasta el sonido de una de las trompetas del apocalipsis. Escuchen estos sonidos con mucha atención, y luego analizaremos todo esto basándonos en la palabra de Dios. Observen. Según la información, estos aterradores sonidos fueron grabados por arqueólogos que están realizando excavaciones en una sección del río Éufrates que se secó. Algunas personas religiosas creen que los excavadores descubrieron accidentalmente el abismo donde fueron arrojados cuatro demonios por Dios, y que será abierto cuando se cumpla la profecía del apocalipsis, capítulo 9. ¿Pero será que todo esto es verdad? ¿Qué dice la Biblia sobre estos ángeles caídos? ¿Cuál es la importancia del río Éufrates en las profecías, en la Biblia, y en el fin de los tiempos? ¿Estos sonidos son una señal de que se acerca el momento en que estos demonios serán liberados? Miren este video hasta el final, porque estoy seguro de que quedarán impresionados con lo que voy a revelar. Antes de continuar, me gustaría invitarte a darle me gusta a este video y suscribirte a nuestro canal. Aquí, abordamos temas fascinantes relacionados con los misterios del mundo y las emocionantes historias de nuestros ancestros. Tu participación es valiosa y queremos compartir momentos increíbles contigo. Hermanos y hermanas, en el capítulo 9 del libro del Apocalipsis, el apóstol Juan recibió una visión de Dios en la que cuatro espíritus están encarcelados cerca del río Éufrates, esperando el momento de su liberación para fines malignos. Ellos jugarán un papel en la movilización de los reyes de la tierra para la guerra final, llamada Armagedón. Veamos juntos lo que está escrito. Presten atención. El sexto ángel tocó su trompeta y oí una voz que salía de los cuatro ángulos del altar de oro que está delante de Dios. La voz le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta, libera a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Los cuatro ángeles que estaban preparados para esa hora, día, mes y año, fueron liberados para matar a un tercio de la humanidad. Observen esto detenidamente, hermanos. El río Éufrates tiene un significado importante en las escrituras bíblicas. En el segundo capítulo del libro de Génesis, se describe como uno de los ríos que delimitan las fronteras del Jardín del Edén, el lugar que Dios creó para Adán, Eva y todos los animales al principio de la creación. Sin embargo, conocemos la historia de cómo Satanás, disfrazado de serpiente, engañó a la humanidad y los llevó a comer del fruto prohibido del árbol del conocimiento. Como consecuencia, Adán y Eva fueron expulsados del Jardín del Edén, como se relata en Génesis. Además, en el capítulo 15, Dios eligió al río Éufrates como una de las fronteras de la tierra prometida, que sería heredada por los descendientes de Abraham. La palabra del Señor proclama. En aquel día, el Señor hizo un pacto con Abraham diciendo, a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río, el Éufrates. Ubicado en Asia Occidental, en la región conocida como Mesopotamia, el Éufrates atraviesa lo que hoy son Turquía, Siria e Irak. Se ha informado que en una parte específica del río afectada por la sequía, un grupo de arqueólogos descubrió un pozo profundo desde el cual se escuchaban gritos estremecedores y el sonido de cadenas arrastrándose. Supuestamente, estos sonidos emanan de los ángeles caídos que se rebelaron contra Dios, se unieron a Satanás y descendieron a la tierra. Estos ángeles caídos se relacionaron con mujeres mortales, lo que resultó en el nacimiento de los seres mencionados en la Biblia como los nefilim. Hermanos, no puedo confirmar la veracidad de estos informes que circulan en internet, pero tienen cierto grado de importancia. En el libro de Judas, encontramos el siguiente mensaje. Y a los ángeles que no guardaron su posición original, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Este pasaje, junto con la profecía encontrada en el capítulo 9 del Apocalipsis, nos lleva a creer que los ángeles caídos y las entidades aprisionadas en la región del Éufrates, son de hecho los mismos seres espirituales que, al ser liberados, causarán la muerte de un tercio de la población mundial, liderando un ejército de 200 millones de jinetes. El capítulo 9 del libro del Apocalipsis, versículo 16, contiene la profecía que mencionamos anteriormente. La naturaleza de estos jinetes permanece incierta, si se manifestarán en forma humana o espiritual, o si estarán representados por avances tecnológicos, o incluso por un virus mortal. Sin embargo, lo que sabemos es que estos eventos ocurrirán durante el reinado del anticristo en el período conocido como la Gran Tribulación. Volviendo a la cuestión de los sonidos enigmáticos en la región del Éufrates, hay un grupo de teólogos que argumenta que estos ruidos no tienen origen en los ángeles caídos. Proponen que la prisión creada por Dios para contener a los cuatro demonios no es física, sino un confinamiento espiritual. Sin embargo, mi amigos, la Biblia es explícita al identificar este lugar como el río Éufrates en Asia. Además, al comienzo del capítulo 9 del Apocalipsis, el apóstol Juan describe una estrella, probablemente un ángel, descendiendo del cielo a la tierra con una llave para abrir este pozo. Esto sugiere que la prisión probablemente está ubicada en la tierra, y no en otra dimensión, como argumentan algunos. Sin embargo, no podemos confirmar definitivamente si los arqueólogos realmente han descubierto este lugar específico. Independientemente de la autenticidad del video que captura los sonidos, hay otra profecía relacionada con el río Éufrates, que nos asegura que nos acercamos verdaderamente al fin de los tiempos, y al inminente regreso de Jesús. Esto se debe a que las autoridades iraquíes han informado un cambio en la temporada de lluvias en el país, con comienzos más tardíos y finalizaciones más tempranas. Como consecuencia, los ríos Tigris y Éufrates están experimentando una disminución en los niveles de agua, incluida el área donde supuestamente se escucharon los gritos de los ángeles caídos. Esta región específica a lo largo del río Éufrates está completamente seca, y ahora podrías preguntarte, ¿qué tiene que ver la sequía de un río con una profecía bíblica? En este caso, queridos hermanos y hermanas, tiene todo que ver, ya que Jeremías profetizó que las aguas de Babilonia, que corresponden a las actuales Siria e Irak, se secarán como castigo por sus prácticas idolátricas. Como resultado, la región que una vez fue fértil sería devastada. Observemos lo que declara la Biblia, contra sus aguas viene la espada, y se secarán, porque es tierra de ídolos, y por sus estatuas se enloquecieron. Por tanto, las bestias del desierto con los lobos habitarán allí, y habitarán en ella las lechuzas. Nunca más será poblada, ni se habitará de generación en generación. Así como el Señor destruyó a Sodoma, Gomorra y las ciudades vecinas, declara que nadie volverá a habitar allí. Consideren esto, queridos compañeros y compañeras, la tierra se volverá completamente árida. Según un profesor de la Universidad de Tecnología de Suecia, el proceso de desertificación del río Éufrates comenzó hace 35 años, y la productividad agrícola en estos países ha disminuido. Pero, ¿qué tiene esto que ver con el fin de los tiempos? Queridos amigos y amigas, según el libro del Apocalipsis, la batalla del Armagedón ocurrirá exactamente donde una vez fluyó el río Éufrates. Vamos a adentrarnos en esta sorprendente revelación de la Biblia. Presten mucha atención al capítulo 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y sus aguas se secaron para abrir paso a los reyes del oriente. Entonces, fui testigo de la aparición de tres espíritus impuros que se asemejaban a ranas. Surgieron de las bocas del dragón, la bestia y el falso profeta. Estos espíritus, de naturaleza demoníaca, realizan señales y se dirigen a los gobernantes de todo el mundo, reuniéndose para la batalla final en el gran día del Dios Todopoderoso. Si los sonidos siniestros que emanan del abismo profundo en la parte seca del río Éufrates son realmente los gritos y gemidos de los ángeles caídos, no puedo afirmarlo con certeza. Sin embargo, lo que sé es que Dios ya ha iniciado el proceso de desertificación en ese lugar, preparando el escenario para el enfrentamiento final entre el ejército de Cristo y las fuerzas de Satanás. Pero no te dejes dominar por el miedo, porque la Biblia nos asegura que Jesús triunfará sobre el enemigo. Lo arrojará al lago de fuego, donde sufrirá tormento eterno. Comprendo que todo esto puede ser perturbador, pero si entregas tu vida a Jesucristo y vives de acuerdo con sus enseñanzas, el Señor te protegerá en el día del juicio, y te concederá el privilegio de habitar eternamente con Él en la Nueva Jerusalén. En la Nueva Jerusalén, un reino magnífico no habrá más miedo, dolor, muerte ni lágrimas. Por eso, en lugar de preocuparte por el momento de estos eventos, concéntrate en qué lado elegirás estar cuando se desplieguen. Sumérgete en el profundo conocimiento contenido en la Biblia. Camina en obediencia a la palabra del Señor y mantente conectado conmigo en este canal para mantenerte informado sobre todo lo que está por venir. Que Dios te bendiga abundantemente. Te ruego que hagas clic en el botón de compartir y difundas este mensaje al mayor número de personas posible. Demostremos el cumplimiento de estas profecías e invitemos a otros a unirse a nosotros en este viaje extraordinario. Que las bendiciones de Dios siempre estén sobre ti y hasta el próximo misterio.